¿Qué es el Observatorio de Evangelización? El Observatorio de Evangelización surgió como una iniciativa de apoyo a la diócesis de Loja, sobre todo para recoger datos estadísticos y también de acciones de evangelización que ayuden a las autoridades, a nuestro monseñor Walter Eras, a tomar decisiones que sean a favor del crecimiento de la fe católica en Loja. De algún modo, esta iniciativa podría también extenderse a otros lugares del país y, ¿quién diría? Quizás a otros lugares del mundo. Este proyecto consta de tres fases. La primera fase consiste en simplemente algunos datos básicos de todas las parroquias de Loja. En la segunda fase necesitamos datos estadísticos fundamentalmente de los sacramentos y en la tercera fase serían ya acciones concretas de evangelización, tanto misiones como actividades propuestas por grupos, movimientos y congregaciones católicas. Bueno, podría empezar diciendo que ha sido una aventura, tomando un poco el nombre del proyecto, una aventura evangelizadora, porque es un paso en el cual vamos a entrevistas con los feligreses, con los sacerdotes, conocemos un poco de la historia, yo diría de nuestra historia, porque conocer donde nuestros abuelos, nuestros padres han recibido su formación de catequesis, donde han recibido sus sacramentos eclesiásticos, es parte esencial de nosotros y es algo hermoso poder conocer todos estos aspectos. Además de que esto sirve para que el resto de personas, estos feligreses, conozcan, ¿no?, que es lo que se realiza constantemente dentro de las iglesias, como los sacerdotes, como las personas que ayudan en la evangelización, se forman y ayudan a crecer el amor a Cristo. Felicitar por este proyecto que tienen dentro del Observatorio Evangelizador. Aquí en la parroca de Santa Narcisa de Jesús, en Tierras Floradas, ha dado mucho efecto, está dando mucho efecto, porque cada cierto tiempo, en el mes de septiembre, cuando ellos tienen misiones universitarias, lo que hemos fomentado y trabajado aquí es en cuanto a hacer especie de un censo evangelizador en las familias. Se ha ido a visiteo casa por casa y se ha podido tomar en cuenta cuántas familias hay en el barrio, cuántas personas bautizadas, no bautizadas, cuántos están asistiendo a las escuelas, no están asistiendo a las escuelas. Podemos tener dentro de la parroquia, gracias a ello, como algo catalogado, ¿no? Tenemos estructurado, por lo mismo, con eso queremos saber sobre la realidad, la problemática y la realidad actual de la parroquia. Pero insisto, esto ha sido gracias con el apoyo de la parroquia y este proyecto evangelizador, ¿no?, que está manejando misiones universitarias. Mi participación dentro del proyecto es a partir de la materia de Humanismo, Universidad y Cultura, la cual me ha permitido conocer a los fieles de cada una de las parroquias, como de los barrios que la asisten, así como conocer a cada una de las comunidades y a permitirme crecer como persona, como también es conocer más y formarme a ser más. ¡Gracias!